Hola, soy Emanuela Gornati, vegan chef e ad coach. Soy italiana y aquí donde me veis estamos en Mio Bio, mi tercer proyecto en que he podido plasmar todo lo que es mi filosofía. Mio Bio es un restaurante, escuela de cocina, especializado en alimentación saludable, o sea, 100% ecológica, vegana y sin azúcar e integral. Llevo 10 años dedicándome al mundo de la cocina a nivel profesional y aunque siempre he preparado todos los tipos de platos, lo que más disfruto hacer son los postres. La repostería sin leche, sin huevo, sin azúcar, es totalmente integral y saludable. Pero también me gusta poder ayudar a satisfacer el paladar de las personas que sufren intolerancia, a las que suelo adaptar los menús y los platos a través de mis recetas. Empecé a cocinar desde muy pequeña, cuando la mía mamá nos reunía a todos para hacer ravioli, pasteles, etc. Luego, cuando me independicé, fue cuando volví a recuperar aquella enseñanza que mi madre me transmitió por unas necesidades más de supravivencia. Pero fue en aquella época cuando me di cuenta de cuánto era importante ocuparme también del aspecto de lo que era la alimentación, me enteré que también lo que comíamos tenía un efecto en nuestro estado de salud. Esto me llevó a viajar mucho por Europa, España, Italia y Francia, hasta que decidí quedarme aquí en España por amor de la cocina y por amor del corazón. Aparte de la cocina, lo que más me gusta es transmitir, compartir e inspirar a otras personas a través de la cocina, de la receta, que es posible cambiar alimentación y llevar un estilo de vida saludable. Y tanto en la charla como en los cursos, cada vez más personas me preguntaban dónde podrían tener más acceso a esos contenidos o a más recetas. Y bueno, esto ha sido el motivo por el que me he lanzado en las redes y esto es un nuevo desafío para mí. La receta con la que quiero participar al concurso Bloguero Cocinero de Canal Cocina es una receta muy sencilla que todo el mundo puede hacer. Por supuesto, de repostería. Serán una madalena de algarroba con un caramelo de cacahuete. ¡Adiós, vamos! Os he traído aquí donde emparto los cursos de cocina. Vamos a hacer estas madalenas de algarroba con un caramelo de cacahuete. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar nuestras madalenas. Leche vegetal al gusto, sirope de ágave, vinagre de manzana, harina de espelta semi-integral, pepitas de chocolate, bicarbonato, canela en polvo, harina de algarroba. La receta es muy fácil, solamente consiste en seguir tres simples pasos. Primer paso. Ponemos en un bol nuestra harina de espelta semi-integral. Incorporamos la harina de algarroba. No sé si lo sabías, pero la algarroba es una planta mediterránea que tiene muchísimas propiedades. Quizá te interesará saber que te aporta mucha energía y combate el cansancio, aparte de fortalecer el sistema inmunitario. Aquí le añadimos una pizca de canela en polvo. Ahora mezclamos todos los ingredientes sólidos y secos de esta manera. El segundo paso consiste en mezclar los ingredientes líquidos. Entonces vertemos la leche, el aceite de girasol prensado en frío y sin refinar. Aquí tenemos el sirope de ágave. Una vez que hemos puesto todos nuestros ingredientes en el bol, lo vamos a mezclar. Y antes de pasar al tercer paso, te voy a dar un pequeño truquillo. Aquí tengo el bicarbonato y el vinagre de manzana. Vamos a ver cómo activar nuestro bicarbonato para conseguir una levadura natural. Cogemos una cucharita y vertemos el vinagre en el bicarbonato. ¡Y qué magia! Y ahora pasamos al tercer paso. Mezclamos entonces los ingredientes secos con los líquidos en la siguiente manera. Si os queda muy denso, lo que podéis hacer es añadir un poquito más de leche vegetal. Yo personalmente en esta receta he utilizado la leche de soja, pero cualquier leche de avena o de arroz o de coco va muy bien. Hasta que conseguís una textura como esta. Perfecto. Ahora la textura me gusta mucho. Una vez que hemos conseguido esta textura, lo que podemos hacer es verter nuestra masa en los moldes. Pero aquí voy a añadirle un truquillo más. Si te gusta darle un toque muy jugoso y sabroso, yo te aconsejo de ponerle dentro unas pepitas de chocolate como estas. Esto hará que cuando coméis vuestras magdalenas, de repente una explosión de chocolate estará en vuestra boca. Ahora lo que vamos a hacer es verter la masa en los moldes. Entonces cogemos nuestro molde de magdalenas, con un pincel lo mojamos en el aceite y untamos de la siguiente manera. Procura no poner demasiado aceite en el molde, el suficiente para que se pueda despejar con facilidad. Ahora vamos a poner la masa en el molde con una cuchara, de la siguiente manera. Para ello vamos a mezclar la crema de cacahuete, una cucharada, juntos a dos cucharadas de melaza de arroz. Vamos a cambiar de endulzantes. He decidido utilizar la melaza de arroz en lugar del sirope de ágave porque es un poquito más densa, pero no os preocupéis porque sale perfecta también con el sirope de ágave. Lo vamos a mezclar hasta conseguir una textura como esta, a caramelo. Y lo reservamos. Y ese es el resultado. No sé tú, pero yo tengo una tremenda ganas de comérmelos. Y ahora, después que le hemos dejado enfriar unos minutitos, lo que vamos a hacer será desmoldarlo, teniendo cuidados a que no se rompan. Qué bonito es. Mira que bien han quedado. Estos son los que hemos rellenado con el chocolate para arriba. Esto lo podemos dejar así, tal cual. Mientras estos que están lisos, no le hemos puesto nada, son los que podemos adornar, tipo cupcake, añadiendoles el caramelo que hemos preparado anteriormente. Pero no se ha terminado. Si quieres puedes añadirle un toquetito extra. Puedes terminarlo con unas avellanas, con semillas de amapola o, por ejemplo, con una bahía de goji. Si te ha gustado la receta, ponle un me gusta. Y si quieres encontrar más recetas veganas, ecológicas y sin azúcar, puedes suscribirte a mi canal, Emanuela Gornati. Un saludo. ¡Chao!